¡Buenos días! ¡Buenos días! Y Milaros Huete, ambos son actriz y actor de esta compañía de teatro para que les recomiendo un poquito acerca de él. ¡Buenos días! Bienvenido. Buenos días, ¿verdad? Es una bendición poder estar acá en Canal 12. Estamos promocionando lo que es Caperucita. Caperucita es una versión original del Grupo Maguarte, una versión bastante nica, ¿verdad? Con esa alegría, con ese vergüenza, ¿verdad? Muy particular que tenemos. Y la obra es este domingo, a las 4 de la tarde, para los niños, para toda la familia. Que bueno, recrearse de una manera distinta en el teatro, ¿verdad? El costo de la presentación son 150 Córdoba. Ok. A partir de las 4 de la tarde, ¿verdad? Y estamos nosotros en temporada de un escritor, ¿verdad? De cuentos y literatura nicaragüense, el señor Robleto. Excelente. ¿Verdad? Bueno, antes de continuar platicando acerca de lo que viene realizando, nuestros amigos de la compañía de teatro, Meibo Arte, nos han traído también boletos para que usted pueda asistir este próximo domingo. Llame y usted puede ser el ganador de esta entrada para poder disfrutar de esta obra de teatro que estamos viendo en pantalla ahorita, en unas imágenes. Y usted puede disfrutar también de lo que es esta obra original, de lo que es la compañía de teatro Meibo Arte, y que sobre todo, como ya mencionaba ahorita Josué, a lo Nica, que es muy importante. Pero vamos a platicar acerca de esto. Nos estaba comentando, Josué, que esto obviamente es original de ustedes, el cambio, pues Capelicita Roja, sabemos muy bien que es un cuento emblemático. Así es. Pero ustedes le han puesto el talento, el sazón, la picardía y el carisma, Nica, en esta obra. Correcto. Pero se hizo Capelicita, como ya usted dijo, es un cuento emblemático ya de muchos años, pero esta Capelicita es distinta, ¿no? Es distinta desde la entrada, con una versión muy original del grupo Meibo Arte, que ya íbamos desde el 2009 haciendo teatro aquí en Nicaragua. Y ahora estamos aprovechando porque a la sociedad se le está inyectando bastante cultura, bastante arte. Y el día domingo estuvimos full, ¿verdad? En la presentación de Capelicita. Y este segundo domingo esperemos que también estemos full, para que la gente esté recreándose con algo positivo en Capelicita, porque lleva un mensaje a la conciencia, ¿verdad? Que sabemos que los niños hoy en día mienten mentira blanca, mentira negra. Ambos son mentiras, ¿verdad? No existen ni mentiras blancas ni mentiras negras. Los dos son mentiras. Entonces lleva un mensaje a la conciencia. Oye, Milano, hablando acerca de lo que es esta obra, y el plan de ver que está tan impresionado, no lo estuvimos para que llamen a nuestros amigos televidentes y lleven los boletos. Comentame, por favor, del elenco, ¿cuántos son los que participan? Porque si hay un cambio, es algo que le ha puesto a usted este toque. Bien, Mica, ¿cuántos participan? ¿Cuánto inlata la obra? Ya mencionaba ahorita a usted que lleva un mensaje hablando desde la parte de la mentira, por decirlo así. Ya ha ido su mensaje. Comentanos, por favor, de la obra. Uno de los cambios de los personajes, que Capelicita en este caso tiene una amiga, y ella desde entonces se ve la diferencia porque están compartiendo y están dejando un mensaje a los niños sobre la amistad y la buena amistad y la mentira, la verdad. También otro personaje que es el parquero. Capelicita se lo encuentra en el parque, están platicando, el parquero le dice que se vaya a la casa, entonces ese es otro cambio importante. ¿No hay lobo? ¿Cómo no? Hay lobo, por supuesto que hay lobo, el lobo malo. Sí, sí, siempre está el lobo ahí. ¿No hay lobo? ¿Por qué no hay lobo? Sí, siempre está el lobo acechando. En primer lugar quiere conquistar a la amiga de Capelicita, que es Nini, pero luego cuando se encuentra Caperucita trata de engañarla. Entonces, todo ese engaño es completamente diferente al que uno está acostumbrado a leer. Entonces, esto es lo maravilloso porque incluso los niños, los que están viendo la obra son parte de esto y es emocionante verlo. Entonces, eso es uno de los cambios más importantes y ver los personajes, cómo son y tienen un carácter completamente diferente al que se acostumbra a leer. Entonces, eso es una de las cosas más maravillosas. ¿La segunda en escena? Sí, esta es la segunda, sí. Como parte del elenco, ¿qué le pareció ese recibimiento en la primera muestra, en la primera cuarta en escena? Súper encantado. En lo personal yo estaba demasiado nerviosa. ¿Qué personaje eres? Yo soy Capelicita, sí. ¿Has visto muchos lobos? He visto muchos lobos, claro. Sí. ¿Y vos eres el lobo? No, no. Él es el parquero. Ah, ok. Sí. Igual también andabas como lobo. Correcto. Sí. Ok. Entonces, en lo personal, como les estaba comentando, estaba muy nerviosa porque era la primera vez que hacíamos esta obra. Ok. Sí. Y entonces, recuerdo que decían, está súper lleno el teatro, entonces uno se pone más nervioso, porque sabes que tienes que conquistar a ese público, a los más chiquitos, y llegar al corazón de ellos es difícil. Y saber que cuando termina la obra, y tengo a una niña al lado mío, y me está abrazando, y no se quiere despegar de mí, y el papá le está tomando fotos, y le dice, ya amor, ya es suficiente. Y la niña ahí está. Entonces ver todo ese amor, toda esa ternura, se queda satisfecho. Lo hiciste bien. Qué alegría. Ese es el mejor pago que... Sí, sí, definitivamente. ¿Cuánto día está la obra? Aproximadamente 45 minutos, sí. ¿Dónde? Bueno, en el teatro. ¿Cuál teatro? Para que por sea que haya gente más de sitio. ¿Cuál teatro? Sí, en el Teatro Nacional Rubén Darío, en la Sala Pilar Aguirre. Sí, exactamente. Para que puedan asistir. ¿Este domingo a partir de qué hora? Cuatro de la tarde. Tres y media, por favor, no me digan después de las cuatro, no entran. Tres y media, tercer punto. ¿Capacidad para que pueda estar el público? Bueno, ¿en totalidad del foro? Doscientas personas. Ok, excelente. Para que puedan asistir. Y en esta parte, este trabajo que usted ha venido realizando, obviamente sabemos que existe un cambio de lo que puede ser un escenario. O sea, ustedes han tratado de mezclar esta parte, porque desde que me decís que hay un parquero, desde que me decís que hay una amiga, obviamente cambia también todo lo que es el proceso de un cuento. Eso también lo quisieron hacer diferente. Sí, sí. Correcto, sí. Gracias a los técnicos, ¿verdad?, del teatro, hacemos todo ese cambio de escena para que las personas se sumerjan en el cuento y ellos se sientan parte de ese ambiente, porque hasta metimos la lluvia ya en esta obra, por lo debido a las tormentas tropicales que ha habido. Entonces los niños dicen, ve, esta capirucita es real, porque está lloviendo igual como está lloviendo aquí en Nicaragua. Entonces nosotros les hemos metido muchas cosas en el escenario a través de imagen de fondo y esto ha sido más enriquecedor a la hora que nosotros presentamos la obra a toda la familia que pudo llegar el día domingo y los esperamos este domingo que vamos a estar dando dos entradas, ¿verdad?, para que la gente pueda llegar, para que estas personas puedan llegar y disfrutarlo en un ambiente distinto, ¿verdad?, para que ellos puedan llevar un mensaje en su corazoncito y puedan compartirlo a su amiguito e inyectar que el teatro es buenísimo aquí en Nicaragua. Así es. Bueno, invita por favor a Milano, para que vayan a citar, así como lo hizo Bosue, a citar este domingo a disfrutar de esta obra de teatro muy bonita que es, ya por nombre de Caperucita Roja y Vida. Estamos en paz. Sí, yo estoy invitando a mis amigos desde la semana pasada, desde inicios de octubre, y yo les comenté y los espero ver. Yo les dije a ellos que tienen que ir a ver Caperucita, tienen que ir al teatro. Teatro, hacer teatro es bonito y que vayan a verlo es mucho mejor. Y es lo más importante, lo que decías, el que vayan a verlo es mucho mejor. Y algo muy importante, esto no solo es para niños, esto es para adultos. Así es. Esto es una moraleja, excelente mensaje, y usted puede ser parte de ello. Bueno, mi estimado Bosue, muchas gracias. Redes sociales, ¿cómo nos pueden contactar en el teatro? Nos pueden contactar en Facebook y Instagram, como grupo, compañía de teatro Mike Buarte. Ahí están nuestros números telefónicos para contactarnos, también a los colegios. Si usted quiere, hagamos una obra literaria, como Bubas de Sangre, otra obra literaria, con mucho gusto la presentamos, ¿verdad?, para los colegios, y el público en general. Así que, están invitados para que le den like a la página en Instagram, y en Facebook como compañía de teatro Mike Buarte. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por acompañarme. Y hay que dar la invitación para que usted asista a esta espectacular obra de teatro. Este domingo, cuatro de la tarde, empiecen a las tres y media. Y disfruten. Los ganadores son Susana Lamari Sequeira Torres y Camila Noemí Gómez Sequeira. Muchas felicidades. Ellas pueden venir aquí al canal, traer por favor su cédula, y con mucho gusto aquí se les va a hacer entrega de futboleto, para que disfruten de esta espectacular obra de teatro. Así que terminamos la revista. Esperamos que usted tenga un feliz miércoles. Le espero mañana a 8.00 de la mañana. Buenos días, Nicaragua.